Bueno señores misas de escogida, después de por ahí un aproximado de 45 minutos viniendo caminando hemos llegado al lugar indicado Bueno señores nos encontramos dándonos el duchazo acá desde las cascadas del cantón San Marco Qué tal amigos sean bienvenidos al blog del Mizateco, he comenzado con pie derecho el 2022, si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales, a mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura Vamos a ir a buscar que comer con estos muchachones, si hay pues comemos y si no pues nos vamos, una de dos, verdad Bueno si tiene comida, va está bien Hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal, este día nos hemos dado la misión y la ruta con estos amigos que tenía mucho tiempo de no verlos, pero gracias a dios hoy este día se nos ha concedido salir y estoy nada más y nada menos que con los señores Los Días del Salvador Así es señores, saludos, la verdad que es un privilegio podernos ver otra vez después de mucho tiempo verdad Mizateco y pues allí tenemos varios vídeos en los que hemos compartido momentos muy agradables que quedan como recuerdo, así que la misión de hoy igual es poder hacer un buen convivio Así es, saludos a todos los suscriptores del Mizateco y pues ahorita vamos a una caminata a ver que lugares conocemos, así que saludos a todas las personas que van a ver este vídeo y los invitamos a que se puedan suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no se puedan perder ningún vídeo de los Mizatecos y de los Días del Salvador Ambos canales señores, así que señores acompáñennos en esta aventura, seguimos lo bueno es que todavía la gente no ha perdido a la costura del azor igual que yo lo mismo era Bueno amigos, vamos a conocer unas cascadas que están en el sector del Cantón, San Marco de los Juegos, si no me equivoco, así que esto queda en el municipio de Guatepeque nos vamos a desviar acá por La Perla señores, así que acompáñennos en esta aventura tengo mucho tiempo de no subir por acá hay que pagar despacito por los perritos, miren cuántos perros así que como les vengo diciendo, vamos en ruta a Teotepeque, aquí está el rótulo, dice que son 11 kilómetros bueno, en nombre de Dios, la muerte pasa hace un buen rato, hace un par de meses más bien y en el municipio, tuve un accidente yo por acá sinceramente me vine a trabajar y me puse fracasar con un perrito que se me atravesó tengo ese recuerdo, no muy grato, pero no era mi intención la de pegarle el perrito y todo eso me sucedió acá, miren, yo venía a la bala acá y aquí le pegué al perrito yo salí robando por todo eso, caer en un charco y fue serio, sinceramente, porque aún me duele hasta mi rodilla yo salí robando por acá y aquí le pegué al perrito recuerdo todo eso al final de todo es que gracias a Dios nos pasó mal pero los dueños de los animalitos, así como este, que está ahí, deberían amarrarlo yo por eso hoy en día no tengo perros, porque me da como cosas de que me los matan en la calle o que andan sueltos, pues peligroso ya causar un accidente yo por eso hoy en día no tengo perros grandes porque se los de vivo y se que los perritos se salen al final de todo, que que ninguno se chigo en agua por el momento, verdad así que señores, vamos rumbo a a Dios te toque ustedes por acá el perrito, déjenme saber en los comentarios si me dicen cositas, pues déjenme saber también y sobre todo pues disfruten el piano disfruten este calzano en este recorrido primero digo que todo nos salga bien y que lo que les mostremos sea muy bonito para todos ustedes venimos llegando a la escuela del Cantón La Perla señores ahí ha habido un deslizamiento, miren bueno venimos pasando con Cantón La Perla la ruta 102 que hace su recorrido de La Perla hacia La Liber así que gracias por estar viendo el video hasta el minuto tal voy a grabar todo el recorrido hasta llegar donde el amigo que nos espera más adelante más adelante están los señores del canal los días del saltador este día se animaron a hacer un recorrido conmigo y pues muy bueno venimos de sospecha venimos a unas pascadas que nos las está fumando el amigo esperamos esperemos que cumplan con las expectativas que él nos hace ver verdad y así pues para poder hacer también a ustedes un atractivo jurídico para que ustedes vengan acá ven que le abra para acá y y y y y y y y por acá en una de estas puertas estoy a punto de llegar a una de las puertas donde el año pasado un amigo tuvo un accidente una camioneta subiendo y le pegó invadió el carril del chamaque y le pegó señores a ese muchacho le amostraron una pierna una camioneta la parte de la extremidad de una camioneta en esta vuelta le invadieron el carril esta vuelta bien pronunciada la camioneta se metió y le invadió el carril esta yuca señores porque uno no quiere estar en eso de esos percances diarios pero le invadieron el carril y eso fue lo que llevó a que nunca se perdiera su extremidad su canilla perro el muñeco yo no sé si es el mismo sinceramente esto es parte de Jicalapa señores todo lo que venimos viviendo es parte de Jicalapa parte de del municipio de Jicalapa departamento de la libertad allá adelante vamos amigos los 10 de El Salvador Mahuancho y Elmer y más adelante llevamos un camion un camion de carga el cual viene y 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 pues lo que más me me gustó sintiendo ser amigo de nadie verdad amigo te recuerda te habla donde te encuentras nunca es hipócrita bueno no voy a poner muy muy expresivo continuamos en la ruta así que espero estén disfrutando de este viaje este viaje lo he hecho con muchísimo cariño para todos ustedes y 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 los muchachos los días del Salvador van hacia y miren es bonito andar con algo más porque uno se siente más cómodo que si algún desperfecto en la motocicleta algo pues uno se hace compañía hacia lo más cómodo es lo bonito de todo es lo bonito de todo y al final pues conocemos lugares es lo más bonito llegamos a Tiocepeche un día jueves a 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 bueno este es el casco urbano de Tiocepeche señores unidad de salud de Tiocepeche unidad de salud de Tiocepeche ancha de Tiocepeche espero ustedes puedan conocer el lugar si ustedes son de por acá pues hay lugares bonitos los cuales ustedes nunca han visitado de seguro y pues hoy día nosotros los vamos a llevar a que conozcan señores a 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 mire que bien señores estas hermosas vistas ustedes las va a lograr apreciar desde los cerros de teotepeque el cerro de dios nos vemos jefe que la hunde bueno señores misateco hider pues por ahí aproximado de 45 minutos viniendo caminando hemos llegado al lugar indicado así que super bonito señores usted de por esta zona disfrute haga turismo en su localidad y muestrele al mundo lo que hay en el mismo el regalo que nos ha dado nuestro día así que señores vamos a disfrutar un rato acá desde estas cascaditas la creación de dios es tan hermosa señores bueno señores nos encontramos dándonos el duchazo acá desde las cascadas del cantón san marco ubicadas en el municipio de teoteque departamento de la libertad muy refrescante muy bonito vengan visiten hagan turismo local en el no 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí va a estar más parte de todo el recogido que hemos hecho en este lugar en nuestro canal de Los Días de El Salvador. Agradecer a las personas que llegaron hasta el final del video. Y para los que son nuevos y han visto este video, los invitamos a que se puedan suscribir y activar la campanita de notificaciones a ambos canales. Así que señores, en la descripción les quedan todos los datos. Nos vemos a la próxima. No sé a dónde nos va a llevar la moto, pero sea donde sea la vamos a pasar súper bien. Nos vemos.